Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, vamos a estar puestos en pie, vamos a estar puestos en pie y vamos al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5, libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 y vamos a darle lectura a algunos textos escriturales y este mes es el mes de abril y estamos hablando bajo el tema tiempos de sacrificio, tiempos de sacrificios. Amén, tiempos de sacrificio, Filipenses capítulo 2 versículo 5, Filipenses capítulo 2 es una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos y dice la hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y toda la iglesia dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, mira lo que dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dale la mano al que está a tu lado y dile sacrificate, dale la mano y dile es tiempo de sacrificarse, dile es tiempo de sacrificio, hemos orado por la palabra, la hemos entregado desde que inició el servicio, puede tomar asiento, amén. El apóstol Pablo evangelizó a Filipos en su tercer viaje misionero, en el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 12 al 40, vemos la historia y hoy vamos a hablar de los filipenses, del apóstol Pablo hablándole a los filipos, amén. A la iglesia de los filipenses, escuche bien, y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses, pero antes de escribirle, él pasó por la iglesia de Filipos y en su tercer viaje misionero, en el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 12, dice la sagrada escritura, Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, amén. Antes de entrar a la historia de los filipenses, yo quiero decirte que Pablo pasó por ahí, por los Filipos, y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos capítulo 16, se muestra una historia de la ciudad de Filipos, y yo no sé cuántos se acuerdan, pero cuando Pablo está en Filipos, ministrando, que llegó a Filipos, nos damos cuenta que la historia dice que había una mujer que tenía espíritu de adivinación, y esa mujer, desagradando a Pablo por varios días, dice que Pablo le dijo, en el nombre del Señor te reprenda, y le sacó el espíritu de adivinación, y la gente se alborotó. O sea, cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia de los filipenses, yo quiero decirte que Pablo pasó por Filipos, y no solo predicó, sino que Dios, a través de Pablo, hizo milagros, proezas y maravillas. El tema central de los filipenses es gozaos en toda circunstancia. Es un libro muy pequeño, son aproximadamente cuatro capítulos, pero el tema central de la iglesia de los filipenses es gózate en medio de tus pruebas. Gózate en medio de tus situaciones, gózate en medio de tu desierto, gózate en medio de tus tribulaciones. El apóstol Pablo le dice en Filipenses, y yo quiero que usted vaya conmigo, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, esto es Pablo en el primer capítulo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Las cosas que el apóstol Pablo había pasado, era para el progreso del evangelio. Las cosas que nos suceden a nosotros, es para el progreso del evangelio. Las prisiones de Pablo, era para el progreso del evangelio. Las tribulaciones que Pablo pasó, era para el progreso del evangelio. Porque Dios está buscando gente como el apóstol Pablo, que decidan sacrificarse, dejarlo todo por seguir a Jesús, y de expandir las buenas nuevas del evangelio. Aleluya. Es tiempo de sacrificarse. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Eh, alaba. Pablo está a otro nivel. Está fuera de la galaxia. Porque una persona que dice que sus prisiones son patentes, y que él se goza en las prisiones, que él se goza con los latigazos, que él se goza con las persecuciones, verdaderamente hay que darle un premio. Porque hoy día con un catarro nosotros no venimos a la iglesia. Alaba. Hoy día un hermano me pincha el pie de los dedos y yo no voy para la iglesia. Alaba. Hoy día un hermano no me saluda y dice, uu, que hermano sangre y gordo. Alaba. Hay que ser valiente para uno, ahora que esto está calentando. No se me vayan, alaba. No salgan corriendo. Ahora que Pablo le dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. O sea, se han registrado. Pablo, y dice, en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Pablo sacrificó las aspiraciones de posiblemente ser el próximo sumo sacerdote. Porque, bueno, Pablo estudiaba los pies de Gamaliel. O sea, antes de ser Pablo era Saulo de Tarso. Y cuando él era Saulo de Tarso, estudiaba los pies de Gamaliel. Y las personas en la antigüedad que estudiaban a los pies de los maestros eran los sucesores. Y Gamaliel era una persona importante dentro de aquel cenadrín y dentro del concilio. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy sacrificando mis aspiraciones de alcanzar el sumo sacerdocio por seguir a Cristo. Yo, Pablo dice, yo estoy sacrificando mis conocimientos en la ley para comenzar de nuevo en Jesús. Aquí es que se pone la cosa fea porque nosotros tenemos que sacrificar lo que hemos aprendido por seguir a Jesús. Tenemos que sacrificar lo que hemos vivido por seguir a Jesús. Pablo sacrificó su posición religiosa de ser un fariseo para ser un servidor y seguidor de Cristo. Sacrifica tu ego. Sacrifica tu yo. Sacrifica el protagonismo. Aleluya. Gózate en esta tarde. Tú quieres alcanzar las bendiciones de Jehová. Tú quieres ser utilizado como el apóstol Pablo. Tú quieres ser utilizado como el apóstol Pedro. Sacrifica. Sigue a Jesús. Pablo dijo, yo soy fariseo de fariseos. Y lo echó a un lado para convertirse en un servidor de Jesús. Para convertirse en un discípulo de Jesús. Esta es la tarde para nosotros cambiar de maestro. Si tu maestro es el trabajo, cámbialo por Jesús de Nazaret. Si tu maestro, aleluya. Si tu maestro es la universidad, yo te digo cámbialo por Jesús. Si tu maestro es el Facebook, cámbialo por Jesús. Si tu maestro son las redes sociales, cámbialo por Jesús. Sacrificate en esta tarde. Pablo sacrificó su casa para salir a evangelizar. Porque ustedes se recuerdan que Pablo era Saulo de Tarso. Y cuando era Saulo de Tarso, él pidió cartas al concilio, el senadrín. Para perseguir a quien? A los cristianos. Pero camino a Damasco se encontró con Jesús de Nazaret. Se encontró con el caballero de la cruz. Se encontró con el Mesías, el hijo de Dios. No se le encontró... Aleluya, no fue el ángel Gabriel, ni fue Rafael, ni Miguel, alaba. Ni fue Moisés, ni Elías. No, fue Jesús de Nazaret. Es el mismo Jesús que se te presenta hoy y te dice, sacrificate. Cambia. Dejó su casa para seguir a Jesús. Dejó el templo para seguir a Jesús. Dejó a Gamaliel para seguir a Jesús. Pablo sacrificó su cuarto de dormir. Porque Pablo era un hombre estudioso. O sea, él tenía ciudadanía romana. Él no era un mequetrefe, alaba. Él no era... Huancho Carequeso, no. O sea, él era Saulo de Tarso. O sea, la gente lo reconocía. La gente sabía que este era un hombre de posición. Era un hombre de sociedad. Era un hombre que cuando lo veían entrar a algún sitio, decían, es ese estudiante de Gamaliel. Y dijo, no. Yo voy a sacrificar todo esto. Cambió su casa. Cambió su cuarto. ¿Sabes por qué? Por prisiones. Por latigazos. ¿Cuántos están dispuestos hoy día a dejar sus casas, su zona de conformidad, por seguir al Evangelio, por seguir a Cristo, por tomar dos o tres pedras, alaba la gloria de Jehová. Yo no sé a cuántos de ustedes le han tirado pedras, o le han tirado con tierra, o le han tirado con agua, o le han soltado los perros cuando uno va a evangelizar. Aleluya. Yo recuerdo que yo evangelizaba en Puerto Rico y a veces los perros corrían, alaba la gloria de Jehová, y uno iba con la Biblia corriendo. Y el perro detrás. Soltaban los perros. La gente sinvergüenza soltaba a los perros. No sé si a cuántos de ustedes le ha corrido un perro, pero, bueno, a mí me han corrido perro, gallina y ganso, alaba. Y de los tres, más peligroso es el ganso. Yo no sé si alguno aquí es de campo. Yo no soy de campo, pero viví en un sitio que había animales. Sí, yo no sé, los ganso son peligrosos, alaba. Sacrificó su vida por esos latigazos. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo le dice a los gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Él está diciendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. juntamente con Él me voy a crucificar. ¡Aleluya! Vamos, vamos, deja la chulatenería esa, sacrificate para Dios. Amén, vive para Dios. Deja la comodidad, déjalo fácil, entrégate a Jesús. Si dices amén, Él está diciendo, así sea. Cuando te venga el primer problema, no salga corriendo, alaba. Ah, sí. A la primera que te quedes sin trabajo, alaba. Ah, gózate. Cuando venga la prueba, pero la Biblia dice, gózate en toda tribulación. Esta leve y pequeña tribulación va a producir un eterno peso de gloria. ¡Aleluya! Ah, yo no sé si usted se está, se está gozando conmigo, pero yo le quiero decir como Pablo, con Cristo, juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué está diciendo? Cristo vive en mí. Y cuando una, cuando Cristo vive en la persona de uno, en uno, déjame no seguir ahí, porque se me van a ir. Vamos, vamos a seguir al próximo versículo, porque, no, 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 eso es caliente, eso es candela. Cuando tú dices, Cristo vive en mí, ¡Aleluya! Gózate. ¿Ah? Cuando Cristo vive en uno, todo cambia. Vamos a seguirlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, vamos a regresar al texto principal, porque Pablo dice, juntamente con Cristo, estoy crucificado en Gálatas. Pero si nos regresamos al texto base de la prédica, de tiempos de sacrificio, Filipenses capítulo 2, y es uno de mis versículos favoritos, yo amo ese, eso yo puedo predicarlo todos los días, y cuando me invitan a predicar, si tengo la oportunidad, predico de eso, y si me agarran de sorpresa, también predico de eso. Yo tenía un pastor en Puerto Rico, yo tenía un pastor en Puerto Rico, que me decía, un domingo, el culto en el domingo era a las 6 de la tarde, ¿ok? a las 6. Y yo entraba a la puerta, a las 6 y 10, y ya el culto había empezado, y me decía el pastor, yo entraba por la puerta y me decía, predica tú hoy. Así me decía, predica tú hoy. Y el mismo día, en el medio del culto, ella predica, y usted sabe lo que yo hacía, le decía, vamos para adelante, como que a mí no me gusta esto, esto es lo más que me gusta a mí, la barquilla, el micrófono, está chijón, pía yo a predicar, y si no era yo, era mi suegra, siempre nos agarraba a los dos, siempre el pastor antes, si yo le digo al hermano Linel, hoy alaba Linel, te estoy usando de ejemplo, Linel predica ahora, Linel se va a atrever a predicar a Cristo, ¿por qué? Porque Linel está juntamente crucificado con Jesús, porque él vive para Jesús, y yo quiero que cada uno de ustedes, y lo estoy usando de ejemplo, seamos vivamos para Jesús, que estemos preparados en Jesús, no podemos decir, no, déjame orar y ayunar, a ver qué pasa, hermano, hay que estar preparado en todo tiempo, en todo tiempo hay que estar preparado, y por eso, Pablo le dice a los filipenses, ustedes tienen que tener el sentir de Cristo, ¿cuál es el sentir que usted tiene? ¿Cuál es el sentir que yo tengo? ¿Cuál es mi sentir? ¿El de LeBron James? ¿El de Messi? ¿El de Francisco Paquito Lindor? Porque yo estoy jugando béisbol, los viernes me creo Paquito Lindor, o me creo un jugador de béisbol, no, no, mira hermano, el viernes fui a jugar, y lo que la mente decía, el cuerpo hacía otra cosa, en mi mente yo tenía una película, del mejor jugador de béisbol del equipo, pero ninguna de mis extremidades, ni los pies ni las manos, se movía a la velocidad de la mente, pero en Cristo es otra cosa, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué en Cristo es otra cosa? Natalás te está gozando, porque yo sé que tú no te puedes mover, estás que no te puedes mover, ¿fuiste al hospital? ¿No fuiste al doctor? ¿No? Bueno, oren por él, porque yo dije que, que los que estaban jugando, tienen que venir a un culto de sanidad, hermano, usted tiene que ir a vernos jugar, es una comedia, es una comedia, tiene que ir, tiene que ir, es una comedia, es una comedia, gracias a Dios que somos cristianos, y no peleamos, porque, a lo que, lo que nos estaban dando allí, eso fue pa' pelear, gracias a Dios que todos teníamos a Jesús en nuestro corazón, y tenemos, y estamos crucificados con Jesús, pero escuche bien, escuche bien, cuando tú estás crucificado con Jesús, amén, aunque tú no te puedas mover, tú te puedes expresar, alaba la gloria de Jehová, y Pablo le dice a los filipenses, tiene que haber este sentir, sentir, ok, tiene que haber el sentir de Cristo, no el de los jugadores de béisbol, no, tiene que haber un sentir en Cristo, y el sentir de Cristo, que es el sacrificio, conlleva, en estos primeros tres versículos, tres palabras claves, actitud, despojo, y humillación, mira lo que dice, haya en, pues, en vosotros, que hubo este sentir, este sentir, que hubo también en Cristo, Jesús, versículo 6, mira lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios, como cosa que aferrarse, alaba la gloria de Jehová, él no se aferró del trono, él no se aferró de la posición que él tenía, Dios dijo, yo tengo que enviar a alguien a la tierra, y Jesús dijo, espérate, que yo voy a ir, la palabra se vino a ser encarnada, y dijo la palabra, yo voy a ir, me voy a encarnar, y voy a vencer, por eso decía el apóstol, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria, que no has ponido de tener, al Cristo de la gloria, la muerte no lo pudo detener, y ese sentir, que tuvo la palabra, en hacerse Jesús humano, en la tierra, fue una actitud, tuvo un despojo, de despojarse de lo que era él, y de humillarse, ahora bien, aquí viene lo bueno y lo difícil, alaba, lo bueno y lo difícil, es lo siguiente, cuando tú te sacrificas para Dios, tú tienes que tener una actitud, de sacrificio, tienes que despojarte, de las cosas, que a ti te gustan, y tienes que humillarte, ese es el sentir de Cristo, humillarte, servir a los demás, Jesús no vino a ser servido, Jesús vino para servir, Jesús vino a bendecir, Jesús vino a prosperar, y tú tienes que servir, tienes que tener el sentido, de decir, yo estoy aquí, gracias a las misericordias, de Dios, que se renuevan, cada mañana, por eso usted se puede parar, por eso usted se puede poner, de pie, por eso usted puede, amén, levantarse, hablar, ir a trabajar, por las misericordias, de Dios, mira lo que dice, el versículo 7, sino que se despojó, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, a los hombres, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y Pablo le añade, muerte de cruz, Pablo le revela, a los filipos, el sentir de Jesús, en cuanto al sacrificio, el sacrificio, tiene que llevar, una actitud, un despojo, y una humillación, yo quiero que usted, escuche bien esto, la unidad con Cristo, que lleva, a la madurez, y soportar el sufrimiento, también lleva, a los creyentes, a imitar, a Jesús, esto te va a llevar, a imitar a Jesús, imita a Jesús, amén, muchas veces, imitamos predicadores, muchas veces, la gente dice, déjame imitar, al pastor Imael, y tan pronto, lo imitas, el pastor Imael, falla, o cae, o pasa cualquier cosa, y entonces dicen, wow, es que la mirada, de nosotros, no puede estar puesta, en el hombre, el hombre falla, el hombre peca, pero Jesús, no falla, y Jesús, no peca, Jesús, es el amigo fiel, que aun cuando, caminamos, en la infidelidad, él, él, permanece fiel, yo te exhorto, a que mires a Jesús, al blanco, de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, observa Jesús, yo puedo fallar, en cualquier momento, yo puedo ser, un buen ejemplo, pero no estoy, exento de caer, alaban la gloria, de Jehová, los hombres, no están, exento de caer, la Biblia dice, que tenemos que luchar, tenemos que, batallar, tenemos que pelear, porque el enemigo, está como león, rugiente, buscando a quien, de orar, yo en cualquier momento, puede fallar, yo estoy orando, y estoy clamando, y estoy cuidándome, y estoy buscando, del Señor, pero no estoy, exento, y ustedes, no están exentos, pero nuestra mirada, tiene que estar, en Jesús, de Nazaret, hermano, a mí me sorprende, la gente, cuando ponen la mirada, en los hombres, no pongan la mirada, en los hombres, yo no puedo poner, la mirada, en Billy Graham, Billy Graham, fue un gran hombre, de Dios, pero yo no puedo, poner mi mirada, en él, yo no puedo poner, mi mirada, en Juan Carlos Harrigan, yo no puedo poner, mi mirada, en Guillermo Maldonado, o en Cash Luna, o en estos grandes hombres, de este último tiempo, amén, de esta generación, de los que salen, Miguel Sánchez, por ejemplo, Michael Piadosa, yo no, yo puedo mencionarte, un montón de hombres, que están en las redes sociales, bien populares, que tienen muchos likes, que tienen muchos views, pero ellos son hombres comunes, y corrientes, son sujetos a pasiones, nuestra mirada, tiene que estar puesta, en el rey de reyes, y señor de señores, porque en cualquier momento, alguno puede fallar, y entonces nosotros nos desviamos, la unidad con Cristo, te lleva, cuando tú, cuando tú te unes a Cristo, te va a llevar a la madurez, y a soportar el sufrimiento, escuche bien, pon los intereses, de los demás, por encima de los tuyos propios, eso fue lo que hizo Jesús, Jesús puso su interés a un lado, y empezó a trabajar, con el interés de la comunidad, de los hermanos, de los de Samaria, ustedes saben la historia, de la mujer samaritana, para la sociedad, los judíos samaritanos, no se llevaban, y Jesús puso su interés, su cultura, sus leyes, o sea, lo que dictaba la sociedad, de no mezclarse con los samaritanos, lo puso a un lado, y fue encontrarse con una mujer, que tenía una necesidad, tienes que dejar tu yo, tu ego, tu protagonismo, a un lado, y enfocarte en Jesús, y servir a los demás, porque Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesús dice, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humillará, será enaltecido, Lucas capítulo 14, versículo 11, o sea, Jesús le está diciendo, si te enaltece, vas a ser humillado, y si te humillas, Dios te va a recompensar, no, mira hermano, les hablo de Billy Graham, Billy Graham, fue un hombre, que Dios llamó, y que, este hombre, igual que a otros hombres, estuvieron, en las posiciones, más altas, llegando a miles, de países, ganándose un montón de almas, él era un hombre, pero ese hombre, no llegó a la posición, que estaba, si no hubiera tenido, una iglesia, orando y clamando, alaba la gloria de Jehová, o sea, yo le voy a decir una cosa, podrán haber muchos hombres de Dios, pero hay gente, dentro de las iglesias, siervo, amén, que se la viven, orando, buscando del Señor, que son los que hacen, que estos grandes hombres, puedan esparcir, esparcir el evangelio, como dicen por ahí, detrás de un gran hombre, exitoso, hay una mujer detrás, pues, alaba la gloria de Jehová, eso es así, y eso que Cristian, no lo escuchó, lo está viendo, saludos Cristian, donde quiera que te encuentres, te amamos, y detrás de un buen hombre, exitoso, hay una mujer, pues, detrás de un gran pastor, exitoso, hay una iglesia, alaba la gloria de Jehová, detrás de un gran ministerio, hay una iglesia, porque yo no sé si ustedes se recuerdan, pero el libro de los hechos, muestra una historia, donde Pedro estaba encarcelado, y mientras Pedro estaba encarcelado, había una que, una iglesia orando, una iglesia aclamando, y de hecho, cuando la iglesia empezó a orar, y empezó a aclamar, las puertas de las cárceles, se abrieron, y Pedro salió, y cuando Pedro tocó la puerta, se asustaron, porque no pensaron, que Pedro iba a llegar, alaba la gloria de Jehová, yo le voy a decir algo, el éxito de esta iglesia, se da y se debe, a ustedes, aleluya, aquí yo soy un siervo inútil, es gracias a ustedes, por sus oraciones, por sus luchas, por su fidelidad, por su compromiso, a esta congregación, y si nosotros vamos a ser exitosos, es por ustedes, es porque estamos luchando, es porque estamos trabajando, es porque estamos buscando, del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, vendrán por añadidura, alaba la gloria de Jehová. Vamos a Filipenses capítulo 2, ya estoy terminando, para que puedan volver, la semana que viene, alaba, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, escuche bien, la primera parte, la primera parte, de los tres versículos, que les leí, decía, actitud, despojo, y humillación, actitud, despojo, y humillación, la segunda parte, de esos versículos bíblicos, en el capítulo 2, versículo 9, dice, mira lo que dice, por lo cual, también le exaltó, hasta los sumos, aleluya, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, confiese, que Jesucristo, es el Señor, para gloria del Dios Padre, en esta segunda estrofa, o en esta segunda parte, Pablo le está diciendo, cuando hay sacrificio, deja de ser de ti, para ser de Jesús, porque tu nombre, va a ser restituido, escuche bien, mira que lindo, Jesús dejó su trono, de gloria, para tener una actitud, de despojarse, y de humillarse, ahora, va a tener una, una, una exaltación, porque cuando tú, tú te sacrificas, Dios te recompensa, y como Jesús, se sacrificó, Dios lo recompensó, con que, con un nombre, que era sobre todo nombre, para que lo que esté, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, se doble toda rodilla, alaba la gloria de Jehová, gózate en esta tarde, no hay nada más hermoso, que Dios te previe, con un nombre, que cuando tú lo mencionas, en la tierra, y hasta los demonios, tiemblan, hermano, podemos encontrarnos, con el mismo Satanás, pero si yo le digo, en el nombre de Imá, y nada va a pasar, ahora, que yo le diga, al diablo, en el nombre de Jesús, tiembla la tierra, tiembla, 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 por eso es que, a Jesús, lo han querido sacar, de las escuelas, por eso a Jesús, lo han querido sacar, de los hogares, de las casas, a Jesús, lo han querido sacar, de los trabajos, a Jesús, han tratado, de sacarlo, de esta nación, a Jesús, lo han tratado, de sacar, de México, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Venezuela, han tratado, de sacarlo, hasta de Puerto Rico, se han levantado, una generación, que no quiere saber, de Jesús, pero yo te voy, a decir una cosa, el nombre de Jesús, hará, que la tierra, tiembla, hará, que la gente, tiembla, mira, que han tratado, de sacarlo, y no han podido, no se puede, no, es que no lo pueden sacar, no lo pueden sacar, siempre hay un remanente, es que hay un remanente, a través de la historia, se han visto remanente, cuando a lo mejor, el evangelio, parecía haber muerto, mira lo que pasa, cuando, cuando a lo mejor, esta generación, esta generación, habían, pensado, que el evangelio, y que Jesús, y que el Espíritu Santo, había pasado de moda, el Espíritu Santo, se metió a una universidad, en Kentucky, y los levantó, aleluya, los sacudió, de esquina, esquina, y estuvieron en avivamiento, por muchos días, por muchas semanas, y yo te garantizo, que de ese avivamiento, salieron misioneros, salieron evangelistas, van a salir pastores, van a salir profetas, van a salir apóstoles, porque el diablo, piensa que había terminado, con la iglesia, pero la vida dice, que las puertas de la iglesia, aleluya, del infierno, no van a prevalecer, contra la iglesia de Cristo, uuuh, métele candela, chip y llama, aleluya, pan, chocolate y café, no se pierdan, el culto de la dama, que va a haber, pozole mexicano, alaba, ok, yo no soy dama, pero voy a estar ahí, alaba, Silvestre, mi amigo, siempre me acompaña, mauricio, tú te quedas en tu casa, tú puedes también venir, escuche bien, el nombre de Jesús, fue, esa, la palabra se encarnó, y eso fue restituido, y se le dio una exaltación, o sea, que en esta segunda parte, hay, yo le dije en la primera parte, actitud, despojo y humillación, ahora en la segunda parte, hay restauración, hay adoración, hay adoración, y hay confesión, Dios restituye tu nombre, cuando te sacrificas, dice, cuando hay sacrificios, y dejas de ser de ti, para ser de Jesús, y lo vuelvo y lo repito, tu nombre es restituido, voy a terminar con esto, hay una historia, en el, en segunda de Samuel, perdón, en segunda de Samuel, hay una historia, de un hombre llamado, Mefiboset, y le pido a los músicos, que pasen, un hombre llamado, Mefiboset, para que ustedes vean, lo que es el sacrificio, lo que conlleva, dejar de ser de ti, para ser de otro, cuando tu dejas de ser, tu para, para hacerte, parte de la iglesia, las cosas cambian, hay gente que la prioridad, es ser uno, y no ser parte de la iglesia, pero cuando tu dejas de ser, de ti, o tu, verdad, de tu, de ti, para ser parte de la iglesia, todo cambia, escuche bien, Dios restituye, Dios te posiciona, Dios te levanta, Dios te pone en lugares específicos, sin haber, tú quererlo, sin tú quererlo, hay una historia, en segunda de Samuel, para terminar, capítulo 9, versículo 7, pasora, si lo puedes conseguir, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7, excusamos a JJ, que no pudo estar en la computadora, tuvo compromisos hoy, por eso no tenemos todos los slides, y la pastora está dándole, troya, ahí, alaba, segunda de Samuel, en capítulo 9, versículo 7, para hacerle, una historia rapidita, de esta historia de Mefiboset, Mefiboset, es familiar, y tiene descendencias, de Saúl, pero, pero, hace, misericordia, con este hombre, porque, si usted recuerda la historia, hay una historia, de un hombre llamado, Jonatán y David, aleluya, y Jonatán se sacrificó, en todos los aspectos, dejando a su padre, Saúl, para amar y cuidar a David, aleluya, Jonatán deja a su padre, para seguir prácticamente a David, para cuidar a David, para proteger a David, o sea, la gente por ahí dice, que la sangre pesa más que el agua, lo que pasa es que, cuando venimos al Señor, ni la sangre ni el agua, porque esto es seguir a Cristo, alaba la gloria de Jehová, y dice que Jonatán, prefirió, y tenía una amistad, una relación con David, y cuando Saúl, quiso matar a David, y quiso perseguir, por los celos, por las envidias, y por todo lo que estaba aconteciendo, lea la historia, segunda de Samuel, Jonatán prefirió, sacrificar su posición, de ser hijo de Saúl, para seguir, al escogido, para seguir, al que era conforme, al corazón de Dios, y Jonatán lo siguió, y lo cuidó, muchos años más adelante, muchos años más adelante, David se recuerda, de ese sacrificio, y David dice, espérate, no hay alguien, de la casa de Saúl, que quede, al que yo pueda, hacer misericordia, el sacrificio, y el precio, que tú pagas hoy, a lo mejor, tú no lo ves hoy, pero tus hijos, los hijos de 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 tus hijos, tu generación, las generaciones venideras, van a ver el sacrificio, que tú hiciste, hoy, las peleas, que tú peleaste, hoy, tus hijos, vivirán en paz, aleluya, hoy yo me estoy, esforzando, hoy yo estoy, peleando por mis hijos, para que mis hijos, en el futuro, vivan en paz, para que mis hijos, sean en un futuro, profesionales, gente con valores, gente decente, de bien, aleluya, y yo me sacrifico hoy, y a ese sacrificio, de ese sacrificio, de Jonatán, David dijo, búsqueme a alguien, de la casa de Saúl, y había un hombre, se llamaba Silva, siervo, mira lo que dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad, haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré, todas las tierras de Saúl, y tu padre, y tú comerás siempre en la mesa, ¿qué le está diciendo? Búsqueme a ese que queda, de la descendencia de Saúl, que el sacrificio, que hizo Jonatán, hoy va a ser recompensado, el sacrificio, que tú haces hoy, va a ser recompensado, aleluya, póngase de pie a iglesia, póngase de pie a iglesia, sacrificate, 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 vamos, 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 escucha bien, y David le dijo, ¿sabes qué? Lo que hizo tu padre Jonatán, aleluya, de cuidarme, y amarme, de, de velar, yo hoy, hoy te doy, la posición, y te restituyo, pero había un problema, pero había un problema, y era que, Mefiboset, no era una persona, completamente, saludable, este hombre, Camelia, era lisiado, de las piernas, un hombre lisiado, sentarse a la mesa del rey, restituirlo de nuevo, es que Dios no está mirando, si eres lisiado, no eres lisiado, si hablas inglés, o no hablas inglés, o si eres ciudadano, o no eres ciudadano, Dios está mirando a tu corazón, a de lucha, Dios está mirando a tu corazón, y te dice, iglesia, te voy a restituir, oh, Dios, 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 vamos, vamos al versículo 6, pastora, un versículo antes, mira lo que dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró, su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, a Mefiboset, y él respondió, he aquí, tu siervo, búscame el versículo 9, mira lo que dice, el versículo 9, entonces, voy a leer hasta el 13, entonces, el rey llamó a Silva, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue, de Saúl, y de toda su casa, yo lo he dado, al hijo de tu señor, versículo 10, que chispa, llama de candela y fuego, escucha bien esto, y tú, y tú pues, Mefiboset, era lisiado, pero el siervo, sabe, el siervo, el que mandó a llamar David, le dijo, sabes qué, él es lisiado, pero tú, tú, le dice, tú silba, vas a labrar la tierra, tú con tus hijos, y tus siervos, y amanecerás los frutos, para que el hijo de tu señor, tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre, en mi mesa, aleluya, y tenía Siba, quince hijos, y veinte siervos, este era un hombre, prominente de sociedad, y le respondió Siba, al rey, espérate, 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 vamos a ver si me van a entender, este hombre tenía quince, tenía cuántos, cuántos, tenía, quince hijos, y veinte qué, aleluya, espérate, qué es esto, ay Dios mío, quince hijos, y los quince hijos, y los veinte siervos, se los puso a disposición, de Mefiboset, ay Dios mío, qué es esto, sabes qué hizo Siba, le puso a los siervos, sin protestar, él no se echó para atrás, salió corriendo, y dijo, que tú estás loco, como yo le voy a servir, a este hombre lisiado, y que se siente en la mesa del rey, no, 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 es que Silvio, 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 decía en su mente, si yo me sacrifico ahora, yo tendré también mi recompensa, aleluya, yo si me sacrifico, tendré mi recompensa, tiene que me quedan dos minutos, escuche bien esto, versículo once, y respondió Siba al rey, conforme todo lo que has, me has mandado mi señor, Camelia protectó, Marlin protectó, no protectó, y dice, así lo hará tu siervo, Mefiboset, dijo el rey, comerá la mesa, como uno de los hijos del rey, versículo doce, mira lo que dice, el versículo doce, y tenía Mefiboset, un hijo pequeño, que se llamaba Milcaía, y toda la familia de la casa de Siba, eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, versículo trece, porque comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de los pies, no protestes, sacrificate, no protestes, si en el trabajo, estás trabajando, ah, yo siento a Dios aquí, hay gente que le están haciendo la guerra, le están haciendo la guerra, en el trabajo, y si empiezas a protestar en el trabajo, te van a sacar, escucha bien, sacrificate, dile que sí, que va a llegar el león de la tribu de Judá, aleluya, yo siento a Dios en esta tarde, va a llegar el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, que es digno de desatar los sellos, no te preocupes por quien te haga la guerra, tú silencio, guarda silencio, quédate callado, quédate callada, sacrificate, porque más adelante, vas a ver el fruto, de ese sacrificio, vas a ver la restitución de tu nombre, vas a ver la posición, que tanto anhela, pero tienes que ceder, tienes que aceptarlo, y no protestar, es tratar de cantar al Señor, ahora nos despedimos, y le invitamos a escucharnos en una próxima, Has escuchado, un programa presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento, en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano, y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión, para alcanzar vidas, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si usted desea enviar peticiones de oración, hágalo por nuestro WhatsApp, 615-605-8648, 615-605-8648, o también puede visitarnos, a través de nuestra página de internet, unllamadounavision.org, bendiciones.